Yo no sé qué me pasa cuando cerca te tengo Pero me atrevería a jugarme la vida por un par de besos El efecto que causas en no verte defecto Nada te cambiaría, quiero hacerte mía en este momento Nadie se compara con un amor de mi piel Cuando tus rosas nunca estás en la autonía Nadie se compara con un amor de mi piel Cuando tus rosas nunca estás en la autonía Yo estoy tan activo, tú eres otra cosa Cuando me muroco cuando tus rosas Y yo no quiero esperar, no sé qué sucederá Pero el mundo tiene que pariciar Hoy no te llevas, si te vengo Te voy a gustar, te asusté Y yo ni de la hora, no te voy a acordar Es que esto va a estar tarde en una Dice un compromiso, yo no tengo prisa Te amo este piso, que la voy a pizarra No me confía, ahora es la sorpresa Que no se me quita y no me sorrisas Nadie se confía, no como tú me querés Que no me tus brazos, no estás en otro nivel Nadie se confía, no como tú me querés Que no me tus brazos, no estás en otro nivel Incomparable, así eres tú Se voy saciado y no me agarró No hay modo ni restado y no hay santidad No te voy a dar miedo, no me enamorado Nadie se confía, no te voy a acordar Nadie se confía, no te voy a acordar Nadie se confía, no te voy a acordar No sé qué me amas, cuando cerca te tengo Que no me atrevería a jugarme la vida por un par de besos Y el efecto que causas, no verte directo Nadie se confía, no te voy a acordar 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 Diploma Jebel de Manny